Vamos a suponer que nos ponen, por ejemplo, 2 por 2x menos 3 más 4, no, 3x. ¿Qué hago con esto? Pues lo primero es que tenéis que verlo como yo lo veo. Bueno, yo no sé lo que veis vosotros, porque no leo vuestras mentes, pero yo veo esto. Yo veo dos cosas que hay que sumar, ¿vale? Pero primero tengo que hacer esto, de aquí dentro, y luego sumarlo. Bueno, entonces esto sería 2 por 2x, 4x menos 3, y luego se le suma 3x. Ahora, aquí hay que reducir. Primero, ordeno los que tienen el mismo grado. 4x más 3x, 7x al cuadrado, 4 perritos más 3 perritos, no es 7 perritos al cuadrado, son 7 perritos. Y 7x menos 3, ¿cuánto es? ¡Que no se puede hacer! ¡Te he pillado! Pero se olviden el paréntesis, ¿no serían 4x menos... 2. ¿Y no está aquí Álvaro? No sería 5, sería 1. No, 2 por 3, 6. No, tú sí. No, 6 es lo que hacer. No estás aquí. Me equivoco, ¿y tú? ¿Ni estás pensando lo que estoy haciendo? No, no lo estás pensando. Si lo estuvieras pensando, te hubieras dado cuenta. No, no, no te puedes creer todo lo que ponga en la pizarra. Tienes que cuestionar siempre lo que te dicen. Para no ser borrego o borrega. Si te dicen, tírate por la ventana, pues tú piensas antes y no te tiras. Pues esto es lo mismo. Otro.